Y el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, sigue haciendo pedagogía en Europa sobre el proceso de paz. Hoy se reunió con un grupo de víctimas colombianas en Madrid. Les dijo que justamente por ellas es que hay que terminar la guerra. En Colombia, como lo ha dicho el presidente Felipe González, están en curso conversaciones destinadas a poner fin al conflicto más largo de América Latina. Si tenemos éxito, Colombia puede convertirse en un ejemplo a seguir. Y de hecho ya han ocurrido cosas inéditas en este tipo de procesos. La visita en tiempo real de las víctimas, cara a cara frente a las partes en La Habana, no tiene antecedentes.